Jean-Claude Juncker es optimista. Durante un encuentro en Atenas con el primer ministro heleno, Alexis Tsipras, el presidente de la Comisión Europea elogió los grandes progresos de Grecia, aún pese a dolorosos recortes. La labor de Grecia es impresionante, así como los sacrificios de los griegos. Y los primeros resultados ya están ahí. El crecimiento ha vuelto a Grecia y al resto de Europa. Y todos esperan que esto siga así, pues las perspectivas son muy buenas. En agosto vence el tercer programa de rescate para Grecia por valor de 86 mil millones de euros. A partir de entonces, Atenas pretende volver a financiarse por sí misma y alcanzar sus objetivos presupuestarios antes de 2020. Pero si bien la Comisión Europea quiere seguir ayudando a Grecia, el país debe continuar con las reformas y los ajustes de presupuestos.